Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Camilistas de corazón, espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial, me presento para todos, mi nombre es Julio César, los invito a que se suscriban y a que activen su campanita de notificaciones. Y bueno, Camilistas, ya no pude subir video la semana pasada, ya que tuve muchísimos eventos, como es diciembre, ustedes saben que son fechas para, bueno, quienes hacen shows o eventos como músicos, en fin, otro tipo de cosas, pues hay mucho trabajo, entonces estoy aprovechando muchísimo para poder darme unas pequeñas vacaciones en enero. Pero bueno, dicho eso, estamos de vuelta, vamos a iniciar esa semana con buenas, buenos videos, una video reacción, en esta ocasión vamos a tener una video reacción de Camilo, el hijo de Camilo Sexto, que pues bueno, vamos a, ya lo conocen, Camilo Blains, y pues bueno, el título del video se llama Hijo de Camilo Sexto, Camilo Blains, interpreta, perdóname, de Camilo Sexto, su padre acompañada de un trío, como saben, me gustan muchísimo los tríos, y este video no lo he visto, entonces, siento que va a ser algo muy bonito poder escuchar al hijo de Camilo Sexto, Camilo Sexto, pues interpretar esa canción tan bonita, tan memorable, de perdóname, una canción tan padre, que como saben, hemos visto el video de Camilo Sexto, como se la canta su mamá, y como se desploma con llanto, y nos da a nosotros muchísima, muchísima ternura, es algo tan bonito esa canción, aparte de que es tan bonita la canción, es muy bonita, y a la vez también es demasiado emotiva, triste, nostálgica, o sea, tiene muchos sentimientos esta canción, y pues bueno, qué les puedo decir, sin más que decir, vamos a reaccionar a, perdóname, de, interpretada por Camilo Blains, después de esta intro. Y bueno, Camilistas, sin más que decir, vamos a darle play a esta gran canción. El artista, él representa a España, es hijo de uno de los más grandes compositores y autores de todos los tiempos, y viene precisamente a cantarlos, un bolero de Camilo Sexto, con ustedes. Por cierto, antes de seguir este video, lo saco del canal de Mario Bolaños. Se me ocurrió invitarlo a cantar con trío, y no saben, a quienes estuvimos en los ensayos, qué lindo se escucha cantando con trío, de verdad, que vamos a recibir con un fuerte aplauso, y vamos a disfrutar mucho, un bolero de Camilo Sexto, en la voz de su hijo, Camilo Blanes, que está hoy con nosotros, Camilo Blanes. España. Es verdad, yo lo había dicho Camilo Blanes, porque anteriormente ustedes me habían corregido, que era Blanes, se decía así como se escribía. Y bueno, sigamos. Emocionan. Buenas noches. La guitarra. Placer y honor estar en este teatro por primera vez. Gracias a todos. Gracias. 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 Perdóname si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí que se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, 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 perdóname Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Perdóname y no busques un motivo por qué, simplemente yo me equivoqué. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. A veces cuando necesito, necesito sentir esa nostalgia, escucho esta canción y de ahí escucho más alegres porque sí está muy bonita. La letra está muy profunda, mucho sentimiento. Me encantó muchísimo el acompañamiento que le dieron a Camilo Blanes, los músicos, la orquesta que está atrás, me parece, el trío, el requinto, el bajo estuvo precioso, estuvo padrísimo. No me imaginaba que, o sea, las canciones de Camilo Sesto se dan para cualquier género, tanto para hacerlo bolero, para hacerlo salsa, incluso para hacerlo cumbia, o sea, se da para todo, ¿no? En este caso, pues, la escuchamos en un trío y se escucha muy bonita, muy romántica y yo creo que estaría muy padre, al menos, obviamente los artistas ellos saben, hacer este tipo de covers hacia Camilo Sesto. Porque así, pues, anteriormente, pues, bueno, se decía que la música de antes era para los grandes, entonces darle un toque un poquito juvenil atraería muchísimo a los jóvenes, valga la redundancia, y eso haría muchísimo, a muchísimas personas, a los jóvenes, a los niños que llegasen a escuchar o a conocer a Camilo Sesto a través de sus canciones. Entonces, yo estaría muy padre, por eso me gusta a veces escuchar los covers, porque luego los hace, o sea, covers que sean bonitos, pues, obviamente, y me gusta muchísimo porque le ponen un poquito el feeling con la guitarra, lo bohemio, lo acústico, y llama la atención, ¿no? A los jóvenes les gusta muchísimo y esto estaría espectacular, y pues, ¿qué les puedo decir? Me ha encantado. Bueno, Camilistas, hasta aquí esta videoreacción de Camilo Blanes, la canción, perdóname, 10 de 10, me ha gustado muchísimo, ustedes pongan abajo en los comentarios, si tiene más canciones que ha interpretado o que sigue interpretando de su papá, me encantaría saber y, pues, reaccionarlo. ¿Qué les puedo decir? Se acerca la Navidad y, pues, un fuerte abrazo. Estarán viendo ya el título, bueno, el videoclip de la entrada de Feliz Navidad para todos ustedes. ¿Y qué les puedo decir? Que nunca olviden y siempre recuerden que tarde o temprano los sueños se cumplen. Hasta la próxima, Camilistas de Corazón. Bye.